Escombros de los puestos, mercadería que no terminó de ser vendida y los últimos comerciantes desmontando sus lugares de trabajo, es lo que se pudo observar este 20 de abril en los alrededores del mercado Hula Hula. Entre cintas amarillas que indicaban el cierre de calles, comerciantes llevaban en sus espaldas lo que algún día hizo que se ganaran el sustento diario. Esto después que la alcaldía de San Salvador les enviara un aviso para que desmontaran sus puestos en un periodo que vence este miércoles, de lo contrario, dijeron los vendedores, recibieron la advertencia de que se intervendría de otra forma. En el lugar ya había maquinaria lista para ser usada, ya que los vendedores tenían hasta la medianoche de este miércoles para acatar la orden municipal. Los comerciantes de la zona que aún no han sido parte del desalojo temen que en cualquier momento también les quiten su fuente de empleo. Es cuestión de tiempo, si ahorita con esta ley que ellos están, lo que han hecho es que uno no puede ir a hacer manifestaciones, ir a hacer nada, porque entonces uno también se va a preso y lo pueden acusar a uno de que uno es terrorista. Todo el sector de comercio nos está afectando esto porque el problema ha sido el mentado mercado hula hula. Los comerciantes se encuentran en incertidumbre pues no saben cuándo serán reubicados en el nuevo mercado y tampoco si podrán pagar la cantidad que se les pide. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.